Hola de nuevo, este próximo tag que estamos viendo bastante parecido al otro, solo que este es mucho más fácil porque no debemos identificar la categoría de la prenda, sino vamos a identificar principalmente para esta pregunta es que persona es, si es un adulto femenino, un masculino, entra en bebé, adolescente o otros cuando son objetos como que no son humanos, pues por lo menos los perros, un objeto como tal, una mesa, una silla, cualquier otra cosa que no sea una persona, ¿sí? Entonces, bueno, esta es un adulto femenino, ¿verdad? Y esta pregunta se refiere a que si la ropa que lleva está destinada para mujeres en estado, ¿verdad? Bueno, en las instrucciones hay, por lo menos esta ropita así está destinada para mujeres en embarazo, entonces, este tag es bastante fácil, chicos, porque casi todo es adulto y no, ¿verdad? Entonces, esta ropa no está destinada para mujeres embarazadas, esta igual a adulto femenino no está destinada para mujeres en embarazo, igual que esta y estas también. Entonces, creo que el tag se hace súper, súper rápido.